Fue el domingo 9 de noviembre de 1997. Las tres amigas habían decidido salir a caminar para disfrutar de la tarde cipoleña, pero nunca regresaron. Con el paso de las horas aumentó la preocupación. Fueron los familiares y vecinos los que montaron una búsqueda por diversos lugares. El rastrillaje incluyó la zona aledaña a las vías del tren, al norte de la calle San Luis. Bueno, esta mañana salimos con mi perra a buscarla. Me vine en esta dirección porque pensé que podían estar cerca de las vías. Se me ocurría un lugar así. Ayer anduvimos con mi esposa buscando. No es una búsqueda fácil porque esto está todo lleno de lugares que parece imposible encontrar a alguien ahí. Por los pastos y todo eso. Y venimos con la perra caminando hasta acá y la perra las encontró. Encontró a Verónica, ya era abajo de los olivillos. Yo me acerqué, vi que había un cuerpo. Yo en un momento pensé que era alguien que estaba durmiendo. Se me ocurrió un peón que estaba durmiendo y no, era un cuerpo que estaba ahí. Y salieron todos a la calle, ¿no? A buscarla, sus compañeros del colegio secundario, de la universidad donde iban María Emilia y Verónica. Ella iba en agronomía. Y bueno, salieron primero que la policía, que fuimos a hacer la denuncia y decían que había que esperar 48 horas, que tres chicas no se pueden perder, que tres chicas deben andar por ahí. Nosotros a la hora y media ya salimos a buscarlas. Y sin respuesta, hasta que las encontramos, salieron el domingo, el lunes buscamos todo el día y el martes aparecieron sin vida a la orilla de las vías. Hemos dispuesto la apertura de una línea telefónica gratuita que yo les pediría, si ustedes pueden dar difusión. La intención es de abrir el espacio a la comunidad para que esta pueda acompañar, demandar, exigir y aportar lo que tenga. Ya, era un desorden todo, estaba muy desordenado todo, lamentablemente. Yo les dije que pusieron un cerco por lo que uno ve en la televisión, ¿vio? Y yo no me quise meter mucho porque dije a ver si hay algún rastro, alguna pista, alguna cosa, pero no. Después entraron, no sé. Muchísima gente entró, mayoritariamente policías, que no cuidaron la escena. Y ha sido difícil, es decir, los primeros tiempos obviamente que fueron muchísimo más difícil porque, bueno, se anduvo mucho atrás de la investigación, se hicieron marchas, se recorrió prácticamente todo lo que era Cipolletti. Ulises estuvo totalmente abocado a eso, yo tratando de acompañar a la familia, por sobre todas las cosas, la contención, pero también en búsqueda y en reclamo, obviamente, porque eso era la parte que a nosotros nos tocaba. Fue muy duro, fue muy difícil. No solo a decir que me siento respaldado, sino que estoy recontraagradecido por ese respaldo que nos ha ayudado un poquitito a mantenernos en esto. Nosotros éramos una familia común y silvestre, la cual nos juntábamos todos los domingos cuando podíamos a comer. La vida era nuestra, era totalmente distinta, nada que ver, de un día para el otro tuvimos que salir a la calle en un reclamo de justicia cuando no entendíamos nada. Así que se nos hizo muy difícil todo, pero nunca pude entender el porqué.